Un lugar distinto, una aldea en donde cada momento es único y cada paso una sorpresa. Así es, Hostal Aldea de la Selva, un complejo totalmente diferente a lo que habías experimentado antes, en donde podrás vivir muchas aventuras. Hostal Aldea de la Selva te permitirá soñar de nuevo. El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala, IRTRA, trabajó arduamente y con mucha ilusión en la conceptualización, diseño y construcción de este mágico proyecto, con el deseo de brindarle momentos de sano esparcimiento y descanso a los trabajadores de la iniciativa privada y sus familias. Esta experiencia es de vivirla, esta experiencia no es de escucharla y que alguien se la venga a contar, sino que es de que vengamos y la vivamos todos los guatemaltecos. El sonido de las aves al amanecer, en una tienda de campaña o en una casa en árbol. Disfrutar de una agradable fogata familiar, relajarte al escuchar el sonido del río, disfrutar de la piscina a la orilla del peñasco. Todo esto lo podrás vivir en Hostal Aldea de la Selva. Los guatemaltecos en el Hostal Aldea de la Selva podrán descubrir un mundo en el cual la magia y la imaginación de cada uno protagonizan momentos increíbles llenos de emoción.